¿Cuáles son los roles que mejor funcionan en Football Manager? Vamos a verlo porque realmente, bueno, pues si colocamos unos jugadores en una determinada demarcación, posición o rol, mejor dicho vamos a conseguir unos resultados absolutamente espectaculares, ¿vale? Siempre hay unos determinados roles que siempre funcionan mejor que otros en cada uno de los Football Manager, en cada una de las versiones y si ya no tenemos a lo que es Football Manager 2022 vamos a ver los roles que mejor están funcionando los roles que mejor resultados dan a nivel de calificaciones de goles o de asistencia, ¿vale? Vamos a irlo analizando y vamos a ver qué es la mejor posición que deberías colocar en tu táctica para que tus jugadores obtengan la mejor calificación posible, ¿vale? Pero antes, si te gusta todo este tipo de contenido de Football Manager espero que te suscribas al canal para poder conseguir un gran canal de Football Manager en español, en habla hispana Cada vez somos más y es gracias ni más ni menos que a vuestras suscripciones a vuestros comentarios y a vuestros likes, ¿vale? Así que muchísimas gracias por el apoyo que como vemos estamos acercándonos a los 10.000 suscriptores una cifra que de luego es espectacular, ¿vale? Vamos a empezar ahora mismo y vamos a ir analizando posición por posición cuál es el rol que mejor se adapta o que mejores calificaciones están otorgándose en Football Manager 2022 ¿Para qué queremos tener buenas calificaciones? Bueno, pues ni más ni menos que si tenemos calificaciones pues altas, por encima del 7 de media, por ejemplo que es una calificación que ya empieza a ser aceptable Bueno, pues eso quiere decir que nuestros jugadores van a revalorizarse Primero, eso quiere decir que, bueno, pues obtendremos oferta de mercado pues superiores a, pues como vemos, por cada jugador ahora mismo nos da una estimación en el valor de mercado pues cada jugador tiene su propia estimación Si obtiene buenas calificaciones quiere decir que ese jugador está rindiendo bastante bien De esta manera, bueno, pues obtendremos oferta por un valor superior al que ahora mismo, pues nos está marcando, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo Nicolo Varela está en una calificación en torno a unos 65, 72 millones de euros Imaginaros que Nicolo Varela acabará la temporada teniendo, pues, una calificación de 7,5 o de, acercándose al 8 de calificación media ¿Qué quiere decir? Que probablemente este valor de mercado va a aumentar muchísimo y pasará a lo mejor de costar 65 millones a 160 o, bueno, pues algunos de los otros que estáis viendo por aquí que tienen valor de mercado, pues, inferior Imaginaros que, pues, Denzel Danfrais que ve que es un lateral derecho pues, imaginaos que nuestro jugador siempre, táctica tras táctica o, mejor dicho, jugador tras jugador que acabamos firmando e incorporando a ese lateral derecho acaba obteniendo calificaciones cercanas al 8 de media Eso quiere decir que esta temporada podría vender a Danfrais por 60 millones de euros firmar otro lateral derecho y que juegue en la misma posición y obtener otra vez una venta la próxima temporada alrededor de unos 60 millones de euros lo que quiere decir que, bueno, pues obtendremos un gran beneficio con cada uno de los jugadores Esto lo he utilizado en varios futuros managers y, bueno, pues, por ejemplo os hablo del lateral derecho en concreto recuerdo que en la versión de 2018, creo que era obtenía siempre unas calificaciones absolutamente increíbles es decir, bueno, pues, siempre han acercado al 8 de media y, bueno, pues, digamos que año tras año venían siempre en busca de ese lateral derecho yo vendía el lateral derecho compraba otro muy barato y acababa siendo la venta más lucrativa temporada tras temporada de mi equipo decir, bueno, pues, este año vendría el lateral derecho al siguiente lo vendría otra vez al siguiente lo vendría otra vez y año tras año me dejaría siempre en la arca del club una gran cuantía económica, ¿vale? con lo que me permitía no solamente reforzar esta posición del lateral derecho sino con lo que sacaba de beneficios poder reforzar el resto de demarcaciones, ¿vale? y siempre era un seguro que me acababa triunfando, ¿vale? esto es así, Football Manager, aparte de ser el juego más realista del mundo y tener una gran base de datos también, bueno, pues, no deja de ser un videojuego y hay diferentes formas en teoría de hackearla o truquitos que podemos conseguir, ¿vale? pues, sabemos que, por ejemplo a día de hoy hay determinadas demarcaciones y roles que están dejando buen resultado pero, yo te voy a decir las que a mí me están funcionando pero seguramente con la gran ayuda de todos vosotros en comentarios vamos a obtener pues, los mejores roles posibles que podemos implementar en nuestra táctica para conseguir el mejor resultado posible imaginaros, yo aquí os doy mi experiencia después de obtener, pues, una gran cantidad de horas de juego pero, seguramente con todos vosotros con la gran ayuda de la comunidad de JC Manager vais a conseguir, pues, muchos comentarios y, bueno, pues, hay muchas recomendaciones acerca de cuáles son los roles que mejor están funcionando, ¿vale? bueno, no me enrollo más aprovecho de nuevo, suscríbete al canal y vamos a empezar con los roles que a mí mejor me están funcionando, ¿vale? por ejemplo, luego está bastante chetado el rol de delantero avanzado, ¿vale? imaginaros que estamos jugando, por ejemplo, aquí y yo colocaría aquí al delantero avanzado para mí me está funcionando muy bien el delantero avanzado en ataque bueno, pues, más o menos me está anotando prácticamente a un gol por partido es decir, bueno, pues, imaginaros la calificación que está obteniendo un delantero centro que juega con el rol de delantero avanzado, ¿vale? si ha anotado un gol por partido lo ha hecho ya Alexander Isaac lo ha hecho, por ejemplo, Andrea Belotti lo ha hecho Blaovic lo han hecho diferentes jugadores me está diciendo, son top, ¿vale? pero con otros jugadores que no son tan top también obtengo prácticamente a un gol por partido una calificación cercana al 8 de media y bueno, pues, como digo pues, oferta mareantes por cada uno de estos jugadores que coloco con el rol de delantero avanzado, ¿vale? bueno, pues también me están funcionando muy bien los carrileros inversos tengo que deciros que bueno, pues, incluso en la partida con el Barcelona de inicio con lo que hay carrileros inversos en vez de carrileros pues, digamos que doblen por fuera sino que sean carrileros que doblen por dentro como, por ejemplo hace en el Manchester City yo cancelo o, pues una serie de jugadores que están ahora mismo empleándose en ese rol de carrileros inversos que no es ni más ni menos que veniendo aquí al rol de carrileros inversos yo lo he utilizado en automático carrileros inversos en automático y realmente ha obtenido calificaciones prácticamente casi todos los jugadores por encima del 7,50 de media es decir, bueno una calificación bastante alta en esa demarcación ¿vale? y bueno, pues otorgando además un buen número de asistencias y siendo importante en el equipo ¿vale? así pues creo que podría ser una demarcación interesante para colocar en ese rol para mí me parece que está bastante chetado tengo que deciros además que de los roles también hay dibujos tácticos que están bastante pues, como decimos chetados o que funcionan bastante bien en esta versión de FUTO MANERES por ejemplo a mí me parece que la versión de este 4,2,3,1 funciona bastante bien ¿vale? el 4,2,3,1 pues digamos que perdón 4,2,3,1 sí, efectivamente funciona bastante bien en FUTO MANERES ¿vale? también podemos decir que yo he utilizado el 4,3,3 y utilizando el 4,3,3 pues funciona muy bien lo que sería vamos a poner aquí un 4,3,3 por ejemplo nos vendríamos aquí así el 4,3 digamos que funcionaría muy bien lo que son los delanteros avanzados y por ejemplo los jugadores de pivote bueno pues me ha funcionado muy bien el centrocampista todoterreno por ejemplo es un rol que funciona muy bien e incluso el MESALA ¿vale? el MESALA creo que también es un futbolista cuando lo coloca por ejemplo en función de apoyo o de ataque incluso que rinde bastante bien ¿vale? creo que obtiene muy buenas calificaciones ¿vale? así que yo pienso que hay determinados roles posiciones que seguramente ahora tú me vas a dejar escrito mil y una pues consejos acerca de los roles que mejor están rindiendo en función del lateral o perdón del extremo bueno pues para mí el que me está rindiendo mejor es mejor que el extremo inverso o que el extremo a la antigua osancia es el delantero interior en ataque ¿vale? a mí me funciona bastante bien este delantero interior que traza diagonales hacia el centro y bueno pues que suele anotar con bastante facilidad ¿vale? mucho mejor que el interior inverso o que el perdón el extremo inverso que lo veis aquí o que el extremo de toda la vida ¿vale? a mí me funciona muy bien este delantero interior en ataque no sé si a vosotros no funciona bien pero realmente ha conseguido anotar un gran número de goles por ejemplo en la partida del panel de Apulio San Mateo bueno pues nuestro delantero interior era prácticamente el máximo goleador del equipo es decir anotaba pues muchísimos goles ya digo utilizándolo con el delantero interior en ataque ¿qué tienes que tener en cuenta? bueno pues que cuando utiliza un delantero interior en ataque como queremos que traza diagonales tiene que jugar a pierna cambiada es decir aquí debería jugar un jugador que fuera diestro es decir como lo veis aquí es un jugador diestro y juega por la banda izquierda ¿vale? así lo estáis viendo para que traza la diagonal y llegue a posiciones de remate con bastante facilidad ¿vale? en este bando tendría que jugar un jugador zurdo que pues tuviera posiciones de rematar bastante fácil ¿vale? pero me funciona bastante mejor en ataque que en apoyo no sé a vosotros si os está funcionando así ¿vale? me gustaría conocer a todos vosotros y saber realmente el rol o la demarcación que mejor está rindiendo ¿vale? yo creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que los carrileros inversos funcionan bastante bien y también tengo que deciros que los carrileros en ataque pues también están siendo bastante resolutivos ¿vale? carrileros en ataque ese rol también están siendo bastante resolutivos eso sí ten en cuenta que este carrilero doblará por fuera ¿vale? doblará por fuera y no lo hará por dentro como lo está haciendo por ejemplo un como vemos aquí un carrilero inverso ¿vale? pero para mí como digo mucho más chetado este rol ¿vale? este rol para mí es bastante más chetado ¿portero? bueno pues dependerá de pues si tienes un portero con buenas actitudes a la hora de jugar a la pilota o si no es tan bueno con los pies ¿vale? si con los pies no es tan bueno si no tiene atributos de pase superior a 11 y atributos de visión de juego superior a 11 te recomiendo que coloques un portero en defensa de toda la vida que lo único que haga sea intentar atajar balones pero si tienes un portero cierre por ejemplo en el rol de defensa a mí me funciona bastante bien pero bueno eso tendría que ser pues guardametas tipo pues Ter Stegen lo vais a ver por aquí Ter Stegen Marandrez Ter Stegen que como veis pase tiene 17 visión de juego le flaquea el que si funcionaría muy bien en este aspecto es Ederson el guardameta del Manchester City vamos a verlo por aquí que bueno pues anda francamente bien pase 18 visión de juego 16 bueno pues digamos que decisiones 15 va bastante bien a la hora de salir jugando la pelota ¿vale? pero tened en cuenta que bueno pues no todos los guardametas tienen esa calidad técnica para salir jugando incluso el propio Ter Stegen veis que misión de juego tampoco es tan potente ¿vale? así que bueno pues tened en cuenta esto a la hora de reforzaros ¿vale? también funciona bastante bien el colocar aquí un organizador adelantado el organizador adelantado en ataque o en apoyo cualquiera de los dos funciona muchísimo ¿vale? funciona muchísimo creo que es uno de los roles que también mejor funcionan e incluso el organizador desde la banda ¿vale? el organizador adelantado en apoyo por ejemplo funciona muy bien desde la banda ¿vale? te recomiendo por supuesto que no coloques a los dos organizadores en ataque es decir bueno pues sea que colocas un organizador en ataque puede ser por ejemplo este un media punta y bueno pues así vamos alternando diferentes roles y bueno pues hace que el equipo no acabe pisándose las funciones un jugador y otro ¿vale? pero para mí el organizador desde la banda pues funciona muy bien con jugadores técnicos con jugadores de buen toque pues ¿qué os digo yo? por ejemplo Collado funciona bastante bien ese rol bueno pues aquí en el media punta organizado adelantado por ejemplo pues podríamos buscar jugadores técnicos tipo pues vamos a ver a Fekir vamos a ver pues ¿qué os digo yo? vamos al Betis por ejemplo y vais a ver que por ejemplo en el Real Betis jugadores como Nabil Fekir aquí está aquí está Fekir no Nabil Fekir vamos a ver dónde estás no te estoy viendo por posición Nabil Nabil bueno Sergio Canales por ejemplo podría ser aquí está Nabil Fekir ahora si te he encontrado como digo un organizador adelantado desde la banda también funcionaría muy bien este rol ¿vale? ahí lo veis creo que es un jugador que tiene muy buenos dotet técnico a la hora de centro de visión de juego de pases y bueno pues que apoya muy bien en ese rol ¿vale? pero también podría jugarte desde el centro por ejemplo Sergio Canales ¿vale? Sergio Canales aquí funciona bastante bien bueno pues nos podríamos ir a ver al Racing el Racing de Santander vais a ver aquí no me he ido a buscar aquí bien vamos a ver a Santander Racing de Santander aquí lo vemos y bueno pues podríamos ver por ejemplo que Pablo Torres jugador que ha firmado el FC Barcelona funciona francamente bien aquí como organizador adelantado ¿vale? bueno pues creo que es un jugador que rinde bastante bien en ese rol y bueno pues así podríamos buscar bastantes jugadores técnicos que funcionaran aquí ¿vale? bastante bien ya digo los roles de organizador adelantado tanto el que juega en la media punta como el que juega en la banda funcionan muy bien ¿vale? es uno de los roles que a mí más me gustan y que mejor rendimiento están dando ahora quiero conocer pues tus impresiones acerca de los roles que mejor rendimiento dan los roles que están más chetados las tácticas que están más chetadas como siempre os digo las tías de JC Manager muy muy chetadas os he dejado también una táctica en el canal que podéis ver que está completamente chetada que no es mía que como digo es de Clay es un creador de contenido de fútbol o manager en habla inglesa y bueno pues que por ejemplo ha conseguido que Mohamed Salah consiga anotar 77 goles en una campaña absoluto récord lo tenéis en el canal podéis verla y descargar incluso la táctica ¿vale? espero que os haya gustado todo este tipo de tácticas como digo para mí la tática es absolutamente bestial vais a tener la versión de Fútbol Madre 2022 también para poderla descargar y bueno pues espero que os guste todo este tipo de vídeos tutoriales y te suscribas al canal para tener acceso absolutamente todo todo lo de Fútbol Madre en español en habla hispana un abrazo de gol y nos vemos la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!